Música Pues estamos reclamando el esclarecimiento del asesinato del compañero José Luis Martínez Blanco, un distinguido compañero académico de la Universidad de Veracruzana, defensor de muchas causas agrarias, sociales y pues el extrañamiento de que los asesinatos sean tan selectivos. Generalmente se dice que es la delincuencia organizada y ahí se quedan las cosas, pero ahora resulta que la delincuencia organizada está muy pensante y está eligiendo sus blancos muy perfectamente y con suma impunidad. Si ustedes revisan como comunicadores los últimos asesinatos tanto de académicos como de periodistas, ha sido gente pensante, gente que está trabajando en la lucha política y social que tal vez incomode algunos intereses. Y eso queremos que el gobernador se deslinde de estos grupos delincuenciales y que imponga la justicia y la seguridad para nosotros, para todos los veracruzanos. Queremos que se esclarezca el crimen, que se detenga a los culpables y que se garantice la seguridad para quienes todavía estamos vivos, todos académicos y sociedad en general. Y hago un llamado aparte, aquí aprovecho al Congreso, a mis compañeros diputados del PRI para que dictaminen y suban al Pleno la reforma política, nunca la minuta al artículo 24 constitucional, al artículo 40 porque pareciera que no quieren tomar una posición, una definición a favor o en contra de estas minutas porque le puede afectar a Peña Nieto en el estado de Veracruz. La Comisión de Justicia tiene mayoría al PRI y no están queriendo dictaminar, no están queriendo dictaminar las minutas. Cuando ha habido discusión, ha habido diálogo, hemos escuchado comisiones, pero pareciera que les afectaría a Peña Nieto si votan a favor o en contra de esas minutas y no las quieren dictaminar. Estamos sujetos a la agenda que ellos quieren y yo he planteado, la agenda electoral es una y la agenda del Congreso es otra. Y en ese sentido hacemos el llamado para que se metan al Pleno del Congreso los temas álgidos, los temas de interés, pero además obligación, porque ya no los turnaron, el Congreso de la Unión nos turnó las minutas y en otros estados se están discutiendo. En Veracruz no quieren, ya vencieron los plazos que tiene la Comisión para dictaminar, ahora únicamente esperar la voluntad que tenga el PRI para que los meta porque pareciera que no tienen prisa, pareciera que quieren que pase el 2 de julio, perdón, el 1 de julio y ya dictaminarlos o que no los dictamine Veracruz que los determine nuestro estado, recordando que ha habido grupos que ya se han ido a manifestar, muchos en contra de varios temas ahí, pero no quieren, no quieren dictaminarlos, yo sospecho que es porque no quieren dañar la imagen a Peña Nieto porque un voto a favor o un voto en contra les afecta y a lo mejor le dijeron a los dos que sí, que sí le iban a votar a favor y en contra.